¡Oh! ¡Oh! Un placer. ¿Solo unos pocos? ¿No te tienes muy considerada en el amor? Esa obra podría decidir el futuro de Atenas. Necesito que cumplas tu palabra y vayas con Tespis. No te preocupes. Nos veremos en la obra con Tespis. Hay mucho juego. Tanto, Jaime. Adiós. Nos vayamos. No quiero que me vean aquí. 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 No. No quiero que me vean aquí. Hostia pues Está lejos Está lejillo es la verdad Hola Hostia pues ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale. Gracias. Gracias.